¡Qué alegría seguir contando con su fiel sintonía a través de la señal de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense! Todo también está preparado para que la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío, el próximo 22 de noviembre, se convierta en el escenario donde va a proyectar su talento el cantante uruguayo de 52 años, Jorge Drexler. A él no le gustan mucho las cámaras, por eso, de manera exclusiva, hace pocos días ofreció una entrevista al diario La Prensa a través de la sección de noticias de espectáculos Vida, que dirige nuestro colega Delwin Cruz Medina. Y así es como nos pudimos dar cuenta de varios gustos personales que tiene este artista, que en el año 2005 ganó un premio Oscar. Oigan bien, cuando le preguntaron qué tenés preparado para tu concierto en Nicaragua, su respuesta fue la siguiente. Es un orgullo y un placer ir por primera vez a Nicaragua, la tierra de Rubén Darío.